¡No! No, no se va bien, no se va bien. Mejor no se va bien, está lloviendo. Me da igual. A mí me encanta la lluvia. Yo no siento nada. ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡A mí me encanta la lluvia! ¡Está llovinando! ¡Yo no siento nada! Se está chisteando y deja de dibujar como un rapero. ¡Yo dos! ¡Aquí! 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 ¡Coco moja! Bueno, se va a ir para el baño, yo que sé. ¡Aquí! ¡Aracón! ¡Aquí! 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 ¿Cómo va el trabajo? ¡Aquí! 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 ¡Estéfania no mojó toda la roja! ¡No, no! ¡Estefania! ¡Salí con esa bolsa! ¡Dale! ¡Anda para! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.